Hola, ¿qué tal amigos? Verán ustedes, estoy aquí con el chef Héctor Lezama y otras personalidades. Él viene por parte de la Univer Zamora. Chef, ¿qué trabajo consiste el de ustedes en esta Feria de la Pera? Se va a hacer una participación gastronómica y mostrarle al pueblo de la cantera la preparación de platillos con la pera que ellos tratan de volver a rescatar en este festival. Es función de los coordinadores y del palo encebado. Utilizando la pera, el durazno y el membrillo de la cantera, el cual elaboramos platillos y tratamos de motivar a la gente a que siga utilizando el producto que en realidad se tiene que rescatar. Así es, ¿y la propuesta de ustedes en concreto cuál es ya? La de nosotros es crecer, crecer como universidad, apoyar y exportar todo lo que tenemos. En este caso, presentarnos en una feria no nada más es para promocionar una carrera, sino también mostrarles que en realidad se sabe trabajar y aprovechar los productos que en este caso aquí en la cantera se producen. Es decir, la vinculación con los pueblos, con las comunidades. Exacto. Y nos acompaña aquí también el presidente municipal. Bueno, si hay un participante y puede subir más rápido, adelante. De Cotija. ¿Qué nos puede decir de este trabajo? Ya que al compañero se le trae el tiempo. Bueno, pues de nada me parece muy interesante. Y pues igual se da la oportunidad que si venga primero, pues adelante. Productos originarios de esta región. Desde más adelante. Y lo que han hecho con ellos, o sea, la alta comida o la comida de gourmet puede aprovecharse con los productos originarios de los pueblos de Michoacán y sobre todo de este pueblo de la cantera que tiene muy buena tradición y que tiene un producto que es originario de aquí. La pera es nativa de aquí, es una pera endémica. Me dicen que así no se vale, que se baje, que se baje. Y de hacer que funcione mejor, pues es cuestión de fuerza, es cuestión de abrazarse. Precisamente el aprovechamiento de este tipo de recursos y darle un sentido más progresista, más formal, más industrial. Bájense, los dos. Bueno, no me queda más que darles las bases. Gracias aquí en lo que llamamos Feria de la Pera aquí en la comunidad de la cantera, municipio de Santiago, Tancamunda. Muchísimas gracias. Tienen que intentarle nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.